hola a todos bienvenidos muchas gracias por elegirnos continuamos estudiando la multiplicación una de las operaciones más importantes dentro de las matemáticas veremos ahora cómo se compone el nombre de las partes signo y cómo se organiza para poder resolverla en la multiplicación tenemos dos números que se multiplican entre sí y luego tendremos un resultado las cifras que se multiplican entre sí también llevan el nombre de factor pero particularmente se llama multiplicando el número que se repite que se suma varias veces mientras que el número de veces que se repite se llama multiplicador el resultado se denomina producto el símbolo se llama aspa o cruz de san andrés a continuación vemos un principio de suma importancia que dice que el orden de los factores no altera el producto eso significa que si hacemos un ejemplo como el de la pantalla 8 por 5 o 5 por 8 en ambos casos el resultado es el mismo es 40 vamos a hacer ahora algunos ejercicios para practicar un poco las tablas que a esta altura ya tenés que saberlas de memoria y si no practica mucho hasta aprenderlas en las siguientes pantallas vas a ver una serie de multiplicaciones y de resultados que vos deberás unir con el correcto para resolver podés copiar todos los ejercicios en tu cuaderno o bien hacer una impresión o copia desde nuestro muro de Pinterest donde te vas a encontrar con todos estos ejercicios en nuestro muro el enlace te lo dejo debajo de este vídeo el siguiente ejercicio consiste en encontrar la llave correcta que va a abrir una puerta de las que están en pantalla solamente podés abrir con la llave que tiene el resultado correcto a una de las multiplicaciones que están en cada puerta vos tenés que saber el resultado de las tres y así vas a poder indicar cuál es la llave que abre la puerta llegamos al último ejercicio donde vamos a tener una serie de multiplicaciones en las cuales vos tenés que completar los resultados que están a medias en todos los casos copianos en tu cuaderno y trata de memorizar bien las tablas recordá que todos estos ejercicios los encontrás en nuestro muro de Pinterest del cual te dejo el enlace debajo del vídeo hemos llegado al final espero que te haya gustado mucho si es así danos like suscribirte compartir y déjame todas tus preguntas dudas y sugerencias acá en comentarios o en nuestra página de facebook un beso enorme